Tengo a mi lado a Dali, ella es la animadora de este fin de semana dedicado a la belleza. Tenemos muchas preguntas para ella, pero nos queremos enfocar precisamente en qué es lo que inspira a realizar un evento como este. La idea de ese evento, lo que hay de muy diferente de los otros eventos habituales, es que es un salón para venir un weekend a disfrutar. Con amigas, con su mamá, su hermana, vamos a venir a tomar un trago, a tratar robas, a comprar bijoux, como se dice, accesorios, y no sé, hacer un tratamiento nuevo. Hay de todo, hay muchos productos biológicos también, hay de todo para lo que le gustan las cosas naturales, las nuevas tecnologías. Además, es realmente para tener un ejemplo de todo lo que hay de wow en el mundo del glam, solo un poquito antes de Navidad, para que ya tenemos inspiración por las Navidades, para como ponernos robas y maquillaje y todo eso. Muchísimas gracias, Dali. Nosotros vamos a continuar aquí disfrutando, precisamente como dice ella, de este fin de semana de belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!